ANGRY RUTY GAMER PIM PIM PIRI PIM Hola amigas, soy Henry el Bendy Aprender amigos Verán amigos, F-Zero es un juego creado en 1990, hecho por Nintendo Y es un juego de carreras muy rápido, del futuro Ok, pues así que este juego consiste en esto Ya vamos, ah vamos, somos novatos wey, somos novatos Anda, esos graficazos Es así, la máxima dificultad está aquí, mira Pues así es un juego despiadado este juego, bastante despiadado Reflejos, saltos y reflejos y saltos, BOINK Y capaz que si mueres pues explotas PAM 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 Unos momentos después PAM 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 Perdiste wey Y por así decirlo, es difícil como Sonic y rápido como Sonic, ¿verdad? Estcerla 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 Estcerla